Y bueno, vamos a cambiar de tema. Y es que para nadie es un secreto que El Salvador tiene fértiles campos. Y esto ha permitido que el cultivo de una fruta que durante años se consideró imposible. Bueno, ¿de qué fruta o de cuál estamos hablando? La descubrimos a continuación. La descubrimos a continuación Una variedad, por ejemplo la Cabernet, la introducimos por medio de un conocido. La Isabela ya estaba aquí. Hay unas ventajas en unas cepas o en unas variedades. Porque en unas variedades usted le coloca o le suministra lo que es magnesio. Se pone dulcita, pero tratemos de... Para unos, misterioso. Y para otros, de fe. Pero hasta en la Biblia, cuando hace referencia a Dios, siempre habla de la vid. ¿Quién es una vid? Dice que si permanecemos en Él, daremos frutos. Así se observa la fruta cuando está llegando a su punto y está lista para consumir. Pero no es todo. Por increíble que parezca, de la parra no se pierde nada. Porque las hojas son comestibles y el tallo es fuente de nuevas vidas. Pasada la cosecha, la tarea se basa en los esquejes, que prácticamente son trozos del tallo de la parra que serán plantados para que se transformen en una nueva. Y con esto, nace un nuevo ciclo de preparación. Los nuevos esquejes los vamos a meter acá y como en esta tierra que Él ha comprado, que ya viene preparada, es más fácil de enraizar. Fíjense que teníamos un espacio en la parte de arriba, en el suelo, donde Él hacía una capa de tierra preparada y ahí metíamos los esquejes. Luego de un tiempo, los trasladan al campo experimental donde se desarrollen a temperatura controlada. Ya la dejamos a una temperatura de 21 grados para que desarrolle mejor la raíz. Pasado este tiempo, los esquejes son comercializados porque están listos para iniciar una vida al aire libre. Ya este sí ya tiene aproximadamente ocho días que lo sembramos, es esto así, y este otro. Mira, mira, pareciera que se arruinó, pero va a salir un brote más robusto. Siendo una fuente adicional de ingresos y la esperanza de una abundante producción de uvas en otro rincón de El Salvador. Camarógrafo Edwin Linares, Diana Marías, Noticias Cuatro Visión.